Les presento el tema 4, métodos de análisis de circuitos. En temas anteriores hemos visto las leyes de Kirchhoff y las ecuaciones de definición de los elementos que van a formar parte de nuestros circuitos. El tema 4 aporta los métodos de análisis de circuitos que sistematizan la aplicación de las herramientas de los temas anteriores. En el tema 4, métodos de análisis de circuitos empezaremos generalizando la ley de Ohm, lo que da lugar al concepto de impedancia y admitancia operacional. A continuación repasaremos la notación de la representación de circuitos. Los equivalentes permiten transformar algunas ramas para que sea más sencillo aplicar algunos métodos de análisis de circuitos. Por ejemplo, veremos una transformación para convertir las fuentes reales de tensión a corriente y viceversa. Y esto porque algunos métodos prefieren fuentes de corriente y otros prefieren las fuentes de tensión. También se estudiarán algunas simplificaciones que se pueden aplicar en presencia de fuentes ideales. Los métodos de análisis de circuitos que se estudiarán son el de nudos y el método de análisis por mallas. Por último se verán técnicas para analizar circuitos con bobinas acopladas magnéticamente y con transformadores ideales. Empezamos con el tema. Empezamos por la introducción al tema 4. Como dijimos a principios de curso, analizar un circuito consiste en determinar la tensión y la intensidad en función del tiempo en cada uno de los elementos que componen dicho circuito. Para hacer eso necesitamos unos datos iniciales. Esos datos son la configuración del circuito, es decir, qué elementos contiene y cómo están conectados esos elementos entre sí. Lo siguiente que necesitamos conocer es el valor de las fuentes de tensión e intensidad que contiene dicho circuito. También necesitamos conocer el valor de los elementos que constituyen ese circuito. Y por último necesitamos conocer las tensiones y las intensidades iniciales iniciales en cada una de las ramas del circuito. Esto es así porque al aplicar los métodos de análisis obtenemos generalmente unos sistemas o unas ecuaciones diferenciales y para resolver esas ecuaciones diferenciales necesitamos unas condiciones de contorno que fijan las tensiones e intensidades iniciales en cada elemento del circuito. En resumen, en este capítulo se estudiarán métodos que sistematizan el análisis de circuitos. En resumen, en este capítulo se estudiarán métodos que sistematizan el análisis de circuitos. 4. 2. Impedancias y admitancias operacionales. A continuación vamos a introducir la impedancia y admitancia operacional como generalizaciones del concepto de resistencia y conductancia a elementos dinámicos como son las bobinas y los condensadores. Para ello será necesario definir previamente el operador derivada. Se define el operador derivada que se denota con la letra D mayúscula como la derivada respecto del tiempo y su operador inverso es la integral respecto del tiempo. Las ecuaciones de definición de los distintos elementos expresadas con el operador derivada son los de la siguiente tabla. Para una resistencia, la relación de la tensión y la intensidad obedece a la ley de Ohm, que es una relación instantánea entre la intensidad y la tensión. Es una relación algebraica. La tensión en bornes de una bobina es el coeficiente de autoinducción por la variación de la corriente. En una bobina, al aplicar sobre la intensidad el operador derivada multiplicado por L, se obtiene la tensión. Despejando esta expresión, la intensidad es el resultado de aplicar el inverso de L a la tensión. En realidad esto equivaldría a hacer una integral con respecto del tiempo a la tensión U y multiplicarlo por 1 partido por L, tal como se vio en el tema 2. La corriente en bornes de un condensador es la capacidad por la variación de tensión. En un condensador, al aplicar sobre la tensión el operador derivada y el resultado multiplicarlo por el coeficiente de la capacidad, se obtiene la intensidad de carga o descarga. Despejando de esa expresión, la tensión es el resultado de aplicar el inverso de C por D a la intensidad. Como el operador derivada, cuando está en el divisor, representa una integral. La integral de la intensidad con respecto al tiempo será la carga. Entonces esto representa la carga y la tensión en un condensador es el producto de la carga dividido por la capacidad. Ley de ohm generalizada. Los conceptos de impedancia y limitancia operacional permiten generalizar la ley de ohm para poderla aplicar no solo a resistencias, sino también a bobinas y condensadores. La tensión por un dipolo pasivo es el resultado de aplicar la la impedancia operacional a la intensidad. En el caso de una resistencia, la impedancia coincide con el valor de la resistencia, pero en una bobina la impedancia incluye que la tensión en una bobina es proporcional a las variaciones de la intensidad. Y que en un condensador la tensión es proporcional a la carga que ha acumulado del condensador y la carga es precisamente la integral de la intensidad. Análogamente, la corriente por un dipolo pasivo es el resultado de aplicar la admitancia operacional a la tensión. En una resistencia, la admitancia coincide con la conductancia, pero en una bobina la admitancia incluye el factor S de que la intensidad en una bobina se tiene que cargar y descargar y por tanto aquí tenemos ese efecto de carga y descarga que es el de la integral con respecto al tiempo y que en un condensador la admitancia incluye ese factor de que la corriente de carga y descarga es proporcional a las derivadas a la variación de la tensión a la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Se cumple que la impedancia operacional es la inversa de la admitancia, es decir que admitancia e impedancias son inversos. El concepto de resistencia generalizada se denomina impedancia y se denota con la letra Z. La la impedancia es la generalización de la resistencia o la generalización del inverso de la conductancia. La impedancia es por tanto el inverso de la admitancia, es decir que admitancia e impedancia son inversos y modelan no solamente las resistencias sino el comportamiento dinámico de condensadores y bobinas que se cargan y descargan según un comportamiento íntegro diferencial. La asociación de impedancias se rige por las mismas normas que las resistencias. Como ustedes ya han visto cómo calcular el equivalente de resistencias en serie y en paralelo, ustedes ya conocen cómo calcular la asociación de impedancias en serie y en paralelo con simplemente sustituir la R por la Z. Para que se acuerden, la impedancia mide la resistencia o impedimento con que se opone un dipolo pasivo al paso de la corriente. Se denota con la Z de resistencia. Resistencia e impedimento son muy similares. A. Asociación de impedancias en serie. En el tema 2 vimos que varios dipolos están conectados en serie cuando por ellos circula la misma corriente. Si los dipolos son pasivos, los podemos caracterizar por su impedancia Z, aunque contengan bobinas, condensadores o resistencias en su interior. Si aplico la ley de Kirchhoff a las tensiones que aparecen en cada elemento al ser atravesados por la misma corriente y sumo las tensiones para obtener la tensión total en los extremos del conjunto, obtengo una impedancia equivalente que aplicada a la corriente común esto genera la tensión en extremos del conjunto. La impedancia equivalente es la suma de cada uno de los elementos conectados conectados en serie. Veamos el ejemplo inferior. Una resistencia conectada en serie con una bobina ambas representadas por sus impedancias R y LD. La impedancia total equivalente es la suma de las impedancias de esos dos elementos conectados en serie. Es decir, L más D. En la asociación de resistencias conectadas en serie del tema 2 vieron la expresión del divisor de tensión. Si tenemos N impedancias conectadas en serie, esta asociación con impedancias también da lugar al divisor de tensión. La tensión aplicada en extremos de una serie de impedancias se reparte proporcionalmente al valor de cada una de las impedancias. La expresión del divisor de tensión para impedancias es la misma que se vio en el tema 2 cambiando resistencias por su generalización que son las impedancias. Es decir, la tensión en un elemento K es proporcional a la tensión en extremos del conjunto. También es proporcional a la impedancia del elemento considerado e inversamente proporcional a la impedancia equivalente que aparece en el denominador. Fíjense que esto es precisamente la impedancia equivalente. Ahora me van a permitir que les presente a Doña Admitancia. El concepto de Admitancia, denotado con la letra Y mayúscula, es la generalización del concepto de conductancia, que es el inverso de la resistencia. Cuando tenemos circuitos con bobinas y condensadores, se puede aplicar la ley de Ohm generalizada a estos elementos. Para ello hay que generalizar los conceptos de resistencia y conductancia. Lo cierto es que la admitancia es la generalización de la conductancia, del inverso de la resistencia, a otros dipolos además de la resistencia, añadiendo el comportamiento dinámico que tienen esos elementos como la bobina y el condensador que se cargan y se descargan almacenando energía en su interior. Si los términos les resultan difíciles de recordar, les doy unas medioverdades para que se acuerden de la jerga eléctrica. La corriente que admite un dipolo pasivo es la corriente que conduce con una determinada tensión. La admitancia es la cantidad de corriente que admite un dipolo pasivo sometido a la tensión de un voltio. Y doña admitancia es la hermana mayor de doña conductancia. Asociación de impedancias en paralelo. En el tema 2 vimos que varios dipolos estaban en paralelo si todos ellos están sometidos a la misma tensión en sus bornes. Esto se produce cuando sus dos extremos comparten los mismos nudos que en el diagrama son 1 y 1'. Por conveniencia, los dipolos pasivos en paralelo los vamos a caracterizar por sus admitancias, que son las generalizaciones de las conductancias de sus resistencias. Por eso, al lado de cada dipolo pasivo aparece su admitancia, que puede representar bobinas, condensadores o resistencias, o una agrupación de bobinas, condensadores y resistencias en cada uno de los elementos. Si aplico la ley de Kirchhoff de las corrientes al conjunto de corrientes que circulan por cada elemento al estar sometidas a la misma tensión U, la corriente total por el conjunto es la suma de las corrientes elementales. La admitancia equivalente, por tanto, es aquella que aplicada a la tensión, que es común, genera la intensidad total del conjunto de elementos en paralelo. Dicha admitancia equivalente es la suma de cada una de las admitancias conectadas en paralelo. Veamos el ejemplo. Una resistencia y una bobina están conectadas en paralelo a una tensión U. Cada elemento está representado por sus admitancias, la conductancia y el inverso de LD. La admitancia total del conjunto equivalente a esos dos elementos conectados en paralelo es la suma de cada una de sus admitancias, es decir, la conductancia G más el inverso de LD. La conclusión a que se llega es que si yo tengo varios dipolos pasivos asociados en paralelo, todos estos elementos los puedo sustituir por una admitancia equivalente a todos ellos. En la asociación de conductancias conectadas en paralelo del tema 2 vieron la expresión del divisor de corriente. Si tenemos N admitancias conectadas en paralelo, esa asociación también da lugar al divisor de corriente o de intensidad, como quieran llamarlo. Si tenemos N admitancias conectadas en paralelo, la corriente total se reparte por las admitancias en paralelo proporcionalmente al valor de cada admitancia. Es decir, cuanta mayor es su admitancia, más corriente admite dicho elemento. La expresión del divisor de corriente es la misma que se vio en el tema 2, cambiando las admitancias o las conductancias por su generalización. Es decir, la corriente por un elemento K es proporcional a la corriente total, también es proporcional a la admitancia del elemento por donde estamos considerando la corriente, e inversamente proporcional a la admitancia equivalente. Asociación de impedancias en estrella y en triángulo. Existen otro tipo de asociaciones a las que vamos a dedicar ahora poco tiempo, pero que se introducen aquí porque en el tema de sistemas trifásicos se utilizarán mucho. Es decir, en cierto tipo de instalaciones eléctricas y en elementos como motores y alternadores eléctricos, donde estas asociaciones son muy comunes. Son dos tipos de conexiones muy características del tema 8 de sistemas trifásicos. No es coincidencia que el ponígono de menor número de lados y la estrella de menos puntas y los sistemas trifásicos tengan en común el número 3. La magia del número 3 es que tres ondas sinusoidales iguales pero desfasadas cada una un tercio de periodo suman 0. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que yo pueda enviar tres ondas de corriente o tensión por tres conductores, pero no necesito otros tres conductores de vuelta por la magia de la simetría triangular. Eso ahorra mucho dinero en instalaciones y permite hacer máquinas eléctricas más económicas, más eficientes y con mejores prestaciones. En su momento ya lo veremos. El nombre de las asociaciones se debe a la apariencia cuando se dibujan tal como están en la pantalla. Lo característico de la asociación en estrella es que los tres elementos se unen por un extremo en el nudo central, que no tiene en principio conexión con el exterior. Lo característico de la asociación en triángulo es que al final de cada elemento unimos el siguiente. Es decir, que al final de cada elemento se junta con el inicio del siguiente hasta formar un polígono cerrado. Y el polígono cerrado de menos números de lados es el triángulo. Otra vez nos aparece el número 3. De esta forma, el conjunto solo tiene tres nudos que están aquí rotulados con A, B y C. Y esos nudos corresponden a los vértices del triángulo en la imagen de la pantalla. Acuérdense que lo veremos en el tema 8. 4-3. Representación de los circuitos. A continuación vamos a recordar o introducir algunos términos relativos a la topología de los circuitos, puesto que los necesitaremos para enunciar los métodos sistemáticos del análisis de circuitos. Al sistematizar el análisis de circuitos necesitamos referirnos a partes o conceptos que aparecen en ellos. Empezaremos recordando la definición de rama, que ya se vio en el primer tema. Una rama es un elemento o un grupo de elementos de un circuito que presenta dos terminales y del que se puede conocer su ecuación de definición. En principio, en el circuito de la figura podemos considerar que tenemos 6 ramas que están numeradas como 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se podrían contar hasta 8 en función de si consideramos las fuentes reales como he hecho yo en la numeración que está en el circuito o si consideramos las fuentes como ideales, entonces tendríamos una rama de la resistencia R2, otra rama de la resistencia R4, otra rama de la fuente de tensión ideal y otra rama de la fuente de tensión de la fuente de corriente ideal. Es decir, las ramas del circuito dependen de cómo queramos dividirlo en porciones que se conectan con el resto del circuito por dos puntos y donde exista una relación entre la tensión y la corriente que intercambian con el resto del circuito. Un nudo es el punto de unión de dos o más ramas. El circuito de la figura tiene los cuatro nudos A, B, C y D cuando consideramos 6 ramas, cuando lo dividimos en las 6 ramas de la imagen, considerando como una sola rama el conjunto de las fuentes reales. Si un circuito se divide en ramas diferentes, también tendrá nudos distintos. Por ejemplo, si la fuente real de tensión la considero como una impedancia separada de la fuente ideal de tensión, aquí tendríamos que poner el nudo adicional E. Es decir, las ramas de un circuito dependen de cómo queramos dividirlo y a su vez los nudos dependen de las ramas. Si un nudo se divide en ramas diferentes, también tendrá nudos distintos. En resumen, los nudos de un circuito son la consecuencia de su división en ramas. Un grafo reticular es la representación de un circuito resultado de sustituir cada rama de su esquema por un segmento orientado. Es una representación resumida del circuito. Un lazo es un conjunto de ramas de un circuito que forman una línea cerrada. Por ejemplo, podemos tener el lazo 4, 1, 4, 5 y llegamos al punto de partida. Ahora hemos cerrado el lazo. Otro lazo, pues 1, 3, 2. Otro lazo, pues por ejemplo, 3, 4 y 6. Volvemos al punto de partida. Otro lazo, pues el 2, el continuamos, 3, 4 y 5. Este de aquí. Otro lazo, pues el 2, 5 y 6, que son el exterior del circuito, etc. Una malla es un lazo de un circuito que no contiene otro lazo en su interior. En el circuito de la figura solo hay 3 mallas. 1, 2, 3. 1, 4, 5. Y 3, 4 y 6. En un circuito plano, las mallas están formadas por los elementos que rodean cada hueco interior del diagrama del circuito. Es decir, tenemos aquí un hueco, pues una malla sería 1, 3, 2. Otra malla sería esta de aquí, 1, 4, 5. Bueno, numerando en sentido ascendente. Y otra malla, 4, 3, 4, 6. 4, 4, equivalencia entre ramas. En esta sección veremos algunas transformaciones del circuito que pueden ayudarnos a analizar circuitos de forma más rápida y directa. En resumen, utilizaremos las equivalencias de las ramas para transformar el circuito original en otro más fácil de analizar por el método que hayamos elegido. Dos dipolos activos se dicen equivalentes respecto de sus terminales y, al cargarlos con el mismo receptor, la tensión entre sus bornes y la intensidad que entra o sale de ellos es la misma. El método de análisis por nudos es más rápido y directo de aplicar en circuitos con fuentes de corriente. Más adelante veremos que el método de análisis de circuitos por mallas es más eficiente para circuitos con fuentes de tensión. Por tanto, es conveniente transformar fuentes de tensión a fuentes de corriente para analizar circuitos por el método de nudos y, al inversa, para analizarlos por mallas. La equivalencia entre fuentes de tensión y de corriente solo puede establecerse para fuentes reales, que son las formadas por una resistencia de una fuente ideal. Remarco. No existe una equivalencia entre fuentes ideales de tensión y fuentes ideales de corriente. Al final del procedimiento de nudos, indicaremos cómo analizar por nudos circuitos con fuentes ideales de tensión. Sean una fuente real de tensión y una fuente real de intensidad. Ambas fuentes se conectan al mismo receptor. Es decir, ambas fuentes se cargan con el mismo receptor. Los dos tipos de fuentes reales que existen son los que se muestran a continuación. En función de sus valores, representarán una fuente de corriente continua, alterna, la señal eléctrica que controla la contracción y relajación de un ventrículo del corazón, una señal de un sensor como puede ser un micrófono o una cámara, etc. Ya saben ustedes que la realidad es muy compleja y suele ir por delante de la imaginación. En el esquema he dibujado fuentes independientes, pero podrían ser fuentes dependientes, donde la forma de las fuentes cambiaría de círculo a rombo. Y las expresiones que tuviéramos aquí al lado, pues en vez de ser un valor conocido a priori, como las fuentes independientes, sería una expresión que relaciona algún parámetro del circuito. Para que las tensiones y las corrientes del receptor no varien, en el caso de la fuente real de tensión o en el caso de la fuente real de corriente, se debe cumplir que las impedancias de ambas fuentes sean iguales, en serie la de tensión y en paralelo la de intensidad. Y que la magnitud de las fuentes esté relacionada con una especie de ley de Ohm. El valor de la fuente ideal de corriente se obtendría dividiendo la tensión por la impedancia. Y en el caso de que quisiéramos transformar una fuente de corriente a una fuente de tensión, el valor de la fuente de tensión ideal sería el producto de la impedancia por la intensidad de la fuente ideal. Cuando ambas fuentes tienen la misma impedancia y sus valores están relacionados por una especie de ley de Ohm, el receptor no puede distinguir si está conectado a una fuente real de corriente o una fuente real de tensión, porque ambas exhiben el mismo comportamiento hacia el exterior. Si tienen curiosidad de cómo se llega a esta conclusión, pueden consultar los vídeos de otras secciones o las transparencias en formato PDF de la asignatura en donde se llega a esa conclusión que les cuento aquí. Por tanto, una fuente real de tensión se transforma en una fuente real de corriente donde la impedancia es la misma, pero pasa a colocarse en paralelo con una fuente ideal de corriente de valor igual al valor de la fuente de tensión dividido por la impedancia. Análogamente, una fuente real de corriente se transforma en una fuente real de tensión donde la impedancia es la misma, pero pasa a colocarse en serie con la fuente ideal de tensión de valor igual al de la fuente de intensidad multiplicada por la impedancia. Cuando apliquemos la equivalencia, hay que acordarse de verificar que ambas fuentes generan la misma polaridad. La flecha de la fuente de intensidad debe apuntar al mismo terminal que el apuntado por el terminal positivo de la fuente de tensión. Aquí ambos dos... La fuente de tensión apunta la polaridad positiva al terminal 1 y aquí la fuente corriente intenta también salir por el terminal 1. Por lo tanto, tendrían la misma polaridad. Debo aclarar que la equivalencia entre fuentes reales es sólo válida para el resto de los elementos del circuito al cual están conectadas, no para los elementos que forman la fuente real. Son totalmente distintas las intensidades y tensiones en bornes de los elementos que constituyen las fuentes reales equivalentes. Incluso la impedancia, aunque sea la misma, la tensión en paralelo y en serie es totalmente diferente. También la corriente. También son distintos los rendimientos energéticos de la fuente de tensión y la fuente de corriente en función del receptor al que conectemos en bornes de la fuente. Repito, a costa de ser más pesado que un collar de melones. La equivalencia es vista desde el exterior de la fuente, pero no por dentro. No es lo mismo una fuente de corriente conectada en paralelo con una impedancia que una de tensión y además conectada en serie. O me van a decir que es lo mismo vivir en la calle del medio que vivir en medio de la calle. Faltaría más, caballeros. Una simplificación que facilita la resolución por mallas es eliminar los elementos que tenemos en paralelo con una fuente ideal de tensión. En nudos, esta transformación no suele ser ventajosa porque no reduce el número de nudos y no la recomiendo hacer. Muy importante. En nudos, la simplificación es válida solo para fuentes ideales de tensión. Repito, ideales. No se puede aplicar a fuentes reales de tensión. Y esta fuente es ideal porque la impedancia Z no está colocada en serie. Está colocada en paralelo con la fuente. Con lo cual, esto no es una fuente real de tensión. Como la fuente de tensión es ideal, la tensión que tenemos entre el terminal 1 y el terminal 1' es justamente la tensión de la fuente. Tanto el circuito original como el transformado mantiene la misma tensión en sus bornes. De cara al resto del circuito se pueden eliminar los elementos en paralelo con una fuente ideal. El resto del circuito no se entera. Esta transformación sí que afecta a los elementos eliminados. Que se van a sus domicilios familiares a hacer el confinamiento. Y la fuente ideal que se quita aquí tres bocas, un par de bocas que alimentar. Tendrá menos corriente que suministrar y menos potencia estará aportando al resto del circuito. En nudos, una simplificación que sí facilita la resolución de nudos es eliminar los elementos en serie con una fuente ideal de intensidad. Porque al eliminar los elementos en serie, también estamos eliminando los nudos que quedan entre ellos. Aquí tenemos un nudo, aquí tenemos otro nudo. Si aquí tenemos una fuente que obliga a que la intensidad que circula por aquí sea I sub G, pues al quitar, podemos quitar estos nudos y sigue circulando esa corriente I sub G. Pero aquí la fuente de intensidad se quita también un par de bocas que alimentar. Con lo cual, la potencia de la fuente y su G no será la misma, la tensión tampoco. Y estos elementos se van también a su casa a confinarse. Muy importante, la simplificación es válida solo para fuentes ideales de intensidad. Repito, ideales. No se puede aplicar a fuentes reales de intensidad. Esta fuente es ideal porque la impedancia no está en paralelo, está en serie. Y por tanto, esta fuente de intensidad actúa como una fuente ideal. La corriente que se absorbe por el terminal 1 y posteriormente se inyecta al terminal 1', no se ve afectada por otros elementos en serie porque la fuente ideal de corriente fija dicha intensidad. De cara al resto del circuito, se pueden eliminar los circuitos en serie, los elementos en serie, con una fuente ideal de corriente. El resto del circuito no se entera. Esta transformación sí que afecta a los elementos eliminados que desaparecen y a la fuente que se ahorrará bombear la carga por los elementos que estaban en el circuito original. Último aviso. Estas equivalencias son válidas para los elementos del resto del circuito, no para los elementos que intervienen en ella. Como colofón, resumimos los procedimientos sistemáticos de resolución de circuitos que hemos visto en este tema 4. Nudos es la aplicación sistemática de la ley de Kirchhoff de las intensidades en cada nudo. Hacemos un balance de corrientes en cada nudo. En el lado izquierdo de la igualdad tenemos que la suma de intensidades que salen de cada nudo por las admitancias es igual al término de la derecha de la igualdad, que es la suma de intensidades que alimentan, es decir, que entran a cada nudo por las fuentes. Las incógnitas son las tensiones de nudo respecto al nudo de referencia. Y por tanto, como son potenciales con respecto al nudo de referencia, a ese punto obedecen la ley de Kirchhoff de las tensiones. No hay que aplicar otra vez la ley de Kirchhoff de las tensiones porque ya directamente las tensiones de los nudos la obedecen. El uso de nudos es sobre todo para circuitos con fuentes de corriente. También vienen bien los nudos para circuitos que tienen muchos elementos en paralelo y se programa más fácilmente que Mayas en las aplicaciones o en los simuladores de circuitos. Por otro lado, en Mayas, lo que es la aplicación sistemática de ley de Kirchhoff de las tensiones en cada malla, es decir, se hace un balance de las tensiones en cada malla, en los circuitos o los caminos cerrados, las trayectorias cerradas más pequeñas que tienen los circuitos. Por tanto, lo que hacemos es que en el lado de la izquierda de la igualdad tenemos la suma de las caídas de tensión en las impedancias. Y esto serían caídas de tensión en las impedancias en el sentido de circulación de la malla. Y esa suma de caídas de tensión en las impedancias las igualamos con el término de la derecha que representa la suma de las fuerzas electromotrices, que son las tensiones de alimentación de las fuentes de cada malla. Por un lado, tenemos las caídas de tensión en las impedancias que igualamos a las subidas de tensión en las fuentes, que llamamos tensiones de alimentación o fuerzas electromotrices, que van en sentido contrario. Bueno, eso, que se igualan caídas con subidas. Las incógnitas que tenemos en mallas son las corrientes de circulación de malla. Y, por tanto, como son corrientes que se definen sobre trayectorias cerradas, obedecen la ley de Kirchhoff de las intensidades. El método de mallas es más adecuado para circuitos con fuentes de tensión, circuitos que tienen bobinas acopladas y transformadores, y también circuitos en donde tenemos muchos elementos en serie, y por tanto, pues tendríamos muchos nudos intermedios, y, sin embargo, pues el número de mallas está limitado por la propia topología del circuito. Ustedes eligen.